El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sánchez, ha querido reiterar las buenas condiciones plasmadas en el acuerdo de traspaso de la plantilla del Hospital Insular del Cabildo al Servicio Canario de Salud. Sobre la polémica, Sánchez asegura que los que más pueden ganar con este convenio son los trabajadores interinos. Lo sorprendente y verdaderamente importante es que si no fuese cierto en relación con los interinos que esas plazas no se van a sacar, si el Servicio Canario les estuviese mintiendo, si Comisiones Obreras, que es uno de los sindicatos, lo estuviese entendiendo mal, si yo también les estuviese engañando, si no fuese verdad que sería un despropósito que la consejería saque a concurso una modalidad a extinguir en el Servicio Canario de Salud, lo peor que les podría ocurrir es justamente lo que llevan años pidiéndonos que hagamos, es decir, que saliesen a concurso para la estabilidad de estos puestos de trabajo. Por eso no se entiende muy bien por qué temen lo que piden. Hasta hace nada en el peor de los escenarios, a no ser que se estuviese pensando que el cabildo iba a sacar algunas plazas para ser adjudicadas a dedo, cosa impensable como tampoco ocurría en el caso del Servicio Canario de Salud. Pero en cualquier caso esto no va a pasar, por lo tanto los que más motivos tienen para estar satisfechos con este acuerdo son los trabajadores interinos. Bueno, en general todos, e insisto, si no hay acuerdo de la Asamblea, pues probablemente todo lo que se ha negociado caerá por razones obvias. A la espera de la nueva Asamblea queda ahora si se ratifica o no el nuevo convenio. De no hacerlo, el traspaso se procedería según lo establecido en el Estatuto Básico de Trabajadores Públicos. Gracias. 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 Gracias.